... Buenas tardes, hoy empezamos el curso de Etnografías, Otras miradas sobre el vino, etnografías y representaciones, que dirige Julián López y que el Ayuntamiento de Valdepeñas colabora en su financiación de alguna manera. Es un curso que creemos que tenía que celebrarse en Valdepeñas, que no podía celebrarse en otro sitio que en Valdepeñas, en nuestra ciudad. Es, como Julián dijo hace unos días que lo oí, la primera vez que se habla del vino desde un punto de vista antropológico en un curso universitario. Creemos que es una oportunidad única, todavía está abierto el plazo por si alguien quiere matricularse, puesto que, aunque empieza hoy, existe la posibilidad de hacer el curso en diferido. Y pensamos que va a ser todo un éxito. Mejor que yo para hablar de este curso, que hable Julián, que es su director. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero es agradecer, desde luego, al Ayuntamiento, al Centro Asociado de la Unión de Valdepeñas, que siempre nos acoge, en este caso también a otras entidades que han apoyado, la organización Orisos, la Fundación Museo del Vino de Valdepeñas, las bodegas Tradición de Jerez, todos comprometidos en dar una nueva mirada, una nueva voz para entender el vino. Conocemos desde hace tiempo las reflexiones que han hecho desde la economía, desde la geografía, desde la historia, desde la sociología, pero la mirada, la aproximación etnográfica al vino se nos antoja necesaria. Y más aún en este tiempo, queríamos hacerlo aquí, en Valdepeñas, presencial, dando la idea de la reflexión que ha hecho siempre la antropología sobre la importancia de las formas que nos unen en estos tiempos que nos hemos acostumbrado a hablar de separación, de distancia social, de confinamientos. La antropología, frente a esto, ha hecho una reflexión de qué cosas nos ayudan a entendernos, a conjuntarnos a la convergencia social. Algunas, digamos, son de naturaleza simbólica y otras de naturaleza material y simbólica al mismo tiempo, como es el vino. Digamos, de los artefactos culturales que ha inventado la humanidad, las sociedades mediterráneas en este caso, el vino es fundamental para entender cómo y por qué nos integramos los seres humanos, pues para crear cultura, para crear un tipo de vínculos más allá de la lógica de lo material, la lógica de los intereses económicos, sino simplemente juntarnos para disfrutar del placer y del saber que, hablando con otros, construimos un tipo de sociedad mejor. Vamos a estar tres días pensando en esto y contando con la presencia de algunos de los más destacados antropólogos que han trabajado, vienen trabajando desde hace años sobre la patrimonialización del vino, sobre cómo el vino en distintos contextos nos ha ayudado a entender mejor nuestras sociedades, sobre museos del vino, sobre paisajes del vino, en fin, el vino y su contexto social y cultural. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Pedro Jesús, en nombre de la UNED, por habernos invitado y, por supuesto, a Julián, por hacernos partícipe de este curso, que sinceramente creo que es un curso que era necesario y del cual van a salir encantados, según he visto la programación del mismo, todos los participantes. El vino, como muy bien decía Julián, es un elemento que une a las personas. Todos tenemos en nuestra imagen esas celebraciones, tanto en nuestras casas como fuera de ellas, en torno a una botella de vino. Si recordamos, muchas de esas experiencias vienen ligadas a celebraciones, a celebraciones, a buenos momentos que recordamos. Todas esas emociones positivas que nos traslada el poder disfrutar de una copa de vino, todas esas emociones son conscientes. Las diferentes bodegas y no solo están trabajando para que nuestros vinos sean cada vez de una mayor calidad, sino que también en transmitir esas sensaciones y transmitir esas emociones. Creo que darle ese otro enfoque, esa otra mirada, no ver solo el vino como una fuente de riqueza, que es, lógicamente, para Valdepeñas el vino es una fuente de riqueza, no solo directamente por los puestos de trabajo que genera y por la economía que hay a su alrededor, sino también indirectamente a través del turismo, a través del enoturismo, que, como saben, llevamos ya años potenciándolo junto con las bodegas y ahora recientemente también con la ruta del vino de Valdepeñas, potenciando ese enoturismo en Valdepeñas, que tengo que decir que cada vez hay una mayor demanda de los turistas que vienen a Valdepeñas por tener experiencias ligadas al vino. Es patrimonio también, lógicamente, saben del esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Valdepeñas que forma parte de ese patronato que forma la Fundación Museo del Vino. Uno, creo que van a visitar, van a realizar una cata en nuestro Museo del Vino y, desde luego, en torno al vino es una de las joyas que tiene no solo Castilla-La Mancha, sino que podemos decir nuestro país. Es un magnífico museo el que tenemos. La recuperación de la antigua bodega de los Llanos, que creo que también van a visitar su cueva. La reciente recuperación como espacio público de bodegas a siete, que también está ligado, en este caso, al vino y a la poesía. Con lo cual, el vino no es solo, como digo, economía, sino que también, como muy bien decía Julián, está ligado al aspecto social, al aspecto cultural, al aspecto patrimonial. Y, desde este curso, se va a intentar profundizar en esas otras miradas diferentes de las que estamos acostumbrados a ver el vino y el mundo del vino. Espero y estoy segura que va a ser un magnífico curso en el que van a tener una gran experiencia, no solo por los profesionales y los ponentes que van a formar parte de este curso, sino también por lo que van a poder ver, ¿no? El Museo del Vino, diferentes cuevas de nuestra localidad. Y, por supuesto, espero que una vez que finalicen cada jornada del curso, pues puedan disfrutar brindando de los vinos de Valdepeñas y tengan siempre ese recuerdo que, en el curso que vinieron a hacer a Valdepeñas, pues brindaron con nuestros vinos. A la mesa, para que el día de la empiece con el curso. Muchas gracias a todos. A todas quienes están aquí, en este par, en la ausencia del alcalde de Valdepeñas, que en principio tenía igual la clausura, pero esta semana está en el Senado. ¡Gracias!